El argumento de Criminal Record, la nueva serie de la plataforma Apple TV Plus, nos lleva a Londres. Una llamada anónima revive un viejo caso de homicidio y genera enfrentamientos entre el veterano detective e inspector jefe Daniel Hegarty y la detective sargento June Lenker, quien se encuentra en la fase inicial de su carrera. En la producción se abordan asuntos raciales, las fallas institucionales y la lucha por encontrar puntos comunes en un país muy polarizado. Las estrellas principales de Criminal Record son Kush Jambo y Peter Cavaldi. Con ellos, hable virtualmente. Vean. Hola a los dos, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias. Disfruté tanto la serie que me senté y la terminé toda. De este tamaño están las cosas. Me gusta mucho la forma en que está escrita, la historia, la forma en que se cuenta y especialmente las actuaciones. Felicitaciones a los dos. Kush, este es un personaje de muchos matices que se vuelve muy humano, muy identificable. Y es por la actuación, pero también por ella, todo lo que la rodea, incluso la forma de vestir, porque estamos acostumbrados a este tipo de series en las que la protagonista parece una modelo de pasarela, pero aquí nos dieron a alguien real, con los pies en la tierra. Por favor, háblame de todos estos aspectos y de cómo fue construir este personaje. Tuve el privilegio de que junto con Peter pudimos ayudar a construir estos personajes desde el principio y Paul tenía ideas increíbles sobre June y sobre quién creían, qué podía ser. Yo estaba realmente abierta a la idea de interpretar a alguien que es tan apasionada por su carrera que había pasado de la unidad de violencia doméstica para convertirse en detective, pero que era una mujer real que cada día volvía a casa, tenía a sus hijos, tenía que resolver, tenía una relación, no le va bien. Entonces no puede saber qué es lo que está mal, se siente insatisfecha por dentro y no sabe por qué me gustan estos defectos, me gusta ver esas debilidades en un personaje que luego llega a hacer cosas realmente increíbles, extraordinarias, porque son los personajes que me gusta ver, personas que no son perfectas, pero que pueden hacer cosas que los impulsan más allá de sus límites humanos. Y eso se reflejó también en su peinado, en lo que ella usaba, ¿sabes? En intentar mostrar las complejidades de ser una persona femenina en un mundo que no es tan femenino y sí, tratar de reflejar a alguien normal con quien te puedes identificar, como dijiste. Así es, y también con tu personaje, Peter, es muy inusual ver a un personaje que vemos en el primer episodio y creemos que lo conocemos, pero a lo largo de toda la serie hay un coqueteo con el lado bueno y malo. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Estamos de su lado o mejor no lo hacemos? ¿Cómo fue para ti caminar por esa línea que es tan delgada? Bueno, tuve mucha suerte porque eso estaba en el guión. El cambio entre el bien y el mal está en el material, así que solamente tengo que intentar ser fiel a eso. Pero creo que uno de los retos es decidir qué le vas a mostrar al público y qué no les vas a mostrar. ¿Sobre qué vas a poner un velo? Porque, bueno, yo soy una persona bastante expresiva y me cuesta bastante no ser expresivo muchas veces. Pero creo que eso era lo que tenía que hacer, porque teníamos que mantenerlo misterioso de alguna manera para que la historia funcionara. Entonces fue fascinante para mí. También pienso en cómo es esa persona. Quiero decir, bueno, a veces pienso, ¿esta persona está muerta por dentro o ha pasado a otro nivel en el que tiene otra comprensión de la vida que está por encima y más allá de los que le rodean? Es muy inteligente, sabe mucho sobre el mundo, sabe mucho sobre la gente y ve a la gente de forma sospechosa y con claridad. Pero también ha aprendido a no expresar mucho de sí mismo. ¿Qué es lo opuesto a mí realmente? ¿Qué es lo opuesto a mí realmente? ¿Qué es lo opuesto a mí realmente? La tensión que se crea entre los dos personajes es tan poderosa que no pude desconectarme de la historia porque quería saber la resolución del conflicto. Y para todos los que están viendo, Dios mío, lo que pasa es completamente sorprendente. A los dos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Que estés bien. Chao. ¿Vas a pararme?